Yo, 2016 Yo, yo He dado mi vida entera por dejar estas líneas En esta vida efímera Donde el tiempo escasea Al igual que el amor En la tristeza del poeta Cuando deja de tocar Con los pies la tierra Que le hará ser Lo que será y por lo que morirá Algún día habiendo sufrido Antes mil heridas Y esas que la pidan Entre laberintos sin salida Yo, dolor es la vida Misma, es cierto Te quita cosas Que no verás ni en el cielo Que es un invento Lo siento si es tu consuelo Yo hago esto Básicamente porque soy un perro De esos que piensan demasiado Con un cigarro en la mano Se va Lo que quiero Porque no lo agarro He dado mucho Sin recibir Nada Cambio hermano Sabes, ya no me fío Es el mismo camino Herido por eso a veces Sin motivo sigo Solo esto que escribo Y algún delirio Lo mío es mío Y vivo como he aprendido Estoy perdido sin nada Pero nada pido Pero nada pido Nada Nothing No busque sentido Al honor del caído Aunque haya caído Por no haberse retido En folios Muriendo Pero al menos viviendo Tanta gente buena No puede decir lo mismo Sale Solo desde que el cielo Lo sentí lejos Es un lujo Pero a la vez De una jodida tortura La rima pura Que naufraba Cuando dura No me cura Es algo de verdad En esta vida absurda Murmuran Susurran Pero no preguntan Siembran dudas Cuando no hay ninguna Ante el tiempo Yo soy un jodido Judas Puta Sufriendo la locura Que perdura Desde la cuna Sé que soy raro Pero quién no lo es En este mundo extraño Los años botando en el baño Se hacen largo cariño Al cielo lejos Mi alma presa Se hace daño Porque escribir es vivir Un bonito engaño El oro pone precio al estaño 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.